Yo considero que el Bayern es un equipo complicadísimo porque tienen los futbolistas similares, posiblemente con sistemas diferentes en cuanto a la situación de juego que proponía el Bayern en la época de Guardiola y hoy de Ancelotti, pero creo que los objetivos finales son los que cuentan y todo lo que sea el andar, caminar y rodar sobre la temporada, son todas situaciones, explicaciones que podemos discutir, opinar, pero lo que va a contar para el Bayern Múnich es ganar la Champions o no, ganar la Liga o no, ganar la Copa o no y en eso se lo considera si es mejor o no del anterior, está claro que si gana será mejor porque el anterior no ganó. Sí, nosotros vamos a intentar, como te digo, salir siempre a ganar, es un partido muy complicado en el que sabemos que el Bayern de Múnich puede hacerte daño por cualquier faceta de los juegos y hay que estar muy atentos para que no nos hagan daño. Que enfrentó a grandísimos rivales, creo que lo que yo siempre hablaba y hablé fue en consecuencia de lo que genera la selección alemana, que es constante, es intensa, es insistidora y a partir de un trabajo de años tras años siempre ha competido por lo mejor, por eso ha tenido los logros que ha tenido en esa continuidad en el trabajo y en la decisión por seguir mejorando. ¡Gracias!